Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Para hoy traigo esta manualidad que es el señor búho y los colores primarios. Es un juego didáctico para las mamitas que están comenzando, o bueno, para los bebés que están comenzando su vida escolar. Y están viendo los colores primarios, esta idea me parece perfecta. Y vamos como siempre a reciclar. Lo primero que yo voy a hacer, o lo primero que ustedes deben hacer, es buscar la figura que ustedes quieren, o el motivo del cual ustedes quieren hacer su material didáctico, como su jueguito. Pueden hacer un pececito como este, o un búho como el que les mostré al inicio. Ustedes escogen la figura que ustedes quieran, pueden hacer una mariposa también, un caracolito, este caracol me parece que sería perfecto, o una tortuguita también estaría bien. Ustedes escogen. Yo escogí el búho y van a necesitar tapas plásticas de botellas de los colores primarios, amarillo, azul, rojo. Y lo que yo hice fue primero formarlas de la manera en la que ya lo vieron, para luego empezar a dibujar alrededor de ella como el contorno del búho. Yo dibujé los circulitos, pero no es necesario, sáltense de ese paso. Solo es necesario que ustedes organicen las tapas y dibujen el contorno del búho como yo lo estoy haciendo ahí. Yo no soy la mejor dibujante, pero hago mi mayor esfuerzo. Y esta caja que ustedes ven al fondo, sobre la cual estoy dibujando mi búho, es una caja reciclada como siempre. Ustedes saben que yo reciclo, reciclo y reciclo. Aquí estoy dibujando los ojos de mi búho y son dos circulitos y ya está. Ahora voy a pasar a pintar y sobre el cartón es muy fácil pintar, entonces con vinilo blanco voy a empezar a demarcar todos los ojitos. Ustedes escogen el pincel, si lo quieren biselado, si lo quieren de punta recta, como ustedes quieran, está bien. Voy a empezar a pintar el búho y lo voy a hacer con este tono verde a toquecitos. Y los circulitos también los voy a pintar. Estos circulitos no tienen que verse porque aquí como lo están viendo ahora, estoy dibujando los circulitos sobre los colores primarios. Van a necesitar las hojas amarillas, rojas y azules y voy a empezar a dibujar los circulitos en esas hojas y a recortarlos. La cantidad de tapas que tenga lo voy a hacer en papelitos también para ponerlos sobre el pecho del búho. Entonces aquí tengo mis círculos cortaditos ya. Ustedes lo pueden hacer en foamy o en hojas iris o en cartulina, en lo que ustedes deseen. Ahora lo que voy a hacer es pasar a ubicar en el pecho del búho los circulitos. Ustedes deciden, perdón, si lo quieren poner intercalados los colores, digamos amarillo, azul-rojo, rojo-azul-amarillo. O si quieren hacer toda la línea de amarillo, eso ya depende de ustedes. Pero me parece a mí que es un poco más didáctico para los bebés que vaya como salteados los colores, intercalados los colores. La gracia del juego es que el bebé va tomando las tapas de los colores y las va poniendo sobre los circulitos del mismo color. Ahora, luego ya de que la pintura está seca, voy a empezar a bordear todo, todo el contorno del búho o de la figura que ustedes hayan escogido con el marcador negro. Y así es como debe verse, a mí me parece que quedó precioso. Emiliano disfrutó muchísimo de este juego y realmente fue fácil para él entender cuál era la dinámica del juego. Esta cajita que tengo acá, este trozo de la caja, pues era la cara que tenían las dos orejitas. Entonces yo las voy a aprovechar y voy a hacer un par de detalles más. Aquí le puse como el señor búho y los colores primarios, que es la parte de afuera de la caja. Y al abrirla, bueno, aquí por detrás se dan cuenta que es reciclada. Si ustedes la quieren decorar por fuera también lo pueden hacer y si no, no es necesario. Aquí por la parte de adentro yo aproveché las tapas, como ya les dije, y puse como las convenciones de cada color, rojo, amarillo y azul. Y él entiende perfecto sus colores, él dice ojo, su, amarillo, bueno, él dice sus colores. Y aquí en esta otra tapa lo que hice fue hacer como un palito, un arbolito con la base para que el búho esté parado sobre algo, sobre alguna superficie y no esté como volando. En esta otra tapa puse los colores en inglés y este tarrito es un tarrito de Pringles y son las fichas de nuestro juego. Que esperen bien a que se seque el papel, el pegante en el papel para poderlo decorar o si no se les va a romper. Aquí viene la prueba del juego y a mí me mató porque Emiliano estaba feliz. Yo les pido perdón por el movimiento de la cámara, pero bueno, estaba intentando grabar el momento en el que Emiliano, la primera impresión. La mejor manera de presentarle este juego a tu bebé es empezar a tomar las tapas y a ponerlo en el orden de arriba hacia abajo, hablando fuertemente, diciéndole cuáles son los colores. Y bueno, cómo va el orden de arriba hacia abajo y bueno, el bebé va aprendiendo y ya después él decide cómo armarlo. A mí me encantó este juego porque realmente vi cómo Emiliano se lo disfrutó, quedé con la satisfacción de mamá y con el de haber cumplido. Esta es una tarea del jardín de Emiliano, pero realmente fue bastante, bastante útil. Él está viendo los colores y nos dejó aterrados ver cómo él lo armó de rápido, porque la primera vez él lo armó súper rápido. Después de que el papá le mostró cómo el orden, él no lo hizo en el mismo orden, pero sí empezó a poner los colores muy, muy rápido. Mamás del mundo entero, yo espero que este video les sea bastante útil. Recuerden que es muy importante reciclar. Miren, yo guardo todas las tapas y los cartones y son muy, muy, muy útiles. Este juego es bastante didáctico, es muy económico, realmente no gasté un peso y adicional a eso le estoy enseñando a Emiliano la importancia de reciclar. Él desde ya, él dice Lézica y ya más o menos entiende qué puede llegar a ser el reciclar. Cuando esté grandecito no voy a sufrir mucho con ese tema. Yo espero que este video les sea de gran, gran utilidad. Si es así no olviden dejármelo en los comentarios y si tú no eres mamita y si tienes algún sobrino o algún primito, este video les puede ser de gran utilidad. Si no se han suscrito no olviden suscribirse, no olviden compartir este video y recuerden que tenemos Facebook, lo dejo en la cajita de información. Un beso enorme para todos y nos vemos en el próximo video.